... Importante que el giro lo haga hacia adentro de la cancha, ¿está bien? Él se tiró recién a la derecha, si hubiera hecho el giro para allá, le estuviera dando la espalda al arco, que estaría mal, ¿está bien? Arriba. Se lo hizo bien. Vamos. Ahí. Muy bien. Perfecto. Giro y giro. Eso. Giro. Rápido. Eso. Eso. Giro. Muy bien. Aba. Bien. Una más. Dale, date vuelta. Aba. Dale. Dale, gira ahora. Por abajo. Bien por abajo ahora, pero... Dale, gira. Va. Va. Dale, ahora. Dejá esa. Bien. Vamos. Dale. Va. Dale. Antes del segundo pique. Dale, 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 dale. Dejála ahí y achícame a mí. No tan fuerte. Ahí. Dale. Agárrala, dale, agárrala. Dale, agárrala. Dale, te pases rápido. Arriba. Dale, 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 dale. Eso. Ese arrejo. Ahí. Eso. Dale. Dale. No importa, agárrala. Dale, dale, dale. Eso. Dale. Vale. Va. Dale. Ahí. Dale. Vení a buscarla. Todo consecante. Y ahora achícame acá. Eso. Bien. Vamos. Arriba. Dale, dale, dale. Achícame el palo. Siempre de frente a la cancha. Eh. Buena. No estoy lejos, eh. Ahí. Dale. Arriba. Dale. Achícame el primer palo. Va. Bien. Vamos. Eso. Dale. Eh. Muy bien. Dale. Agárrala. Dale. Achícame. Ahí. Bien. Bien. Dale. Ahí. Eso. Dale. Arriba. Ahí está. Agárrala. Ahí está. Achícame, va. Va. Arriba. Eso. Dale. Arriba, va. Perdón. Vale. Arriba. Bien. Arriba, dale, dale, dale. Vamos. Eso. Perfecto. Ahí está. Dale. Ahí está. No importa que pique más grande. Eso. Vale. Arriba, va. Bien. Perfecto. Ahí. Dale. Arriba. La chica para adentro, ¿eh? Dale. Bien. Arriba. Vale. No hace falta llevar tan arriba las rodillas. ¿Está bien? Vamos a hacerlo más cortito y más rápido. Vamos. Dale, velocidad de piernas. Eso. Dale, velocidad. Arriba. Arriba. Bien. Vamos a ver. Y justo. Exacto. Dale, velocidad de pierna. Dale. Eso. Arriba. Vale. Vamos. Eso. Claro, velocidad. Ahí va. Arrancamos con derecho. Dale. Listo. Bien. Arriba. Vale. Arriba. Arriba. Vale. Bien. Tiro. Bien. Vamos. Este gran hace adelante. Muy bien. Vale. Me estiro ahí. Vale. Vale. Retengo. Miro acá. La última. Arriba. Bien. Siempre juntando. Siempre hay dos apoyos. Eso. Adelante. Álido. Muy bien. Muy bien. Tengo que volver a entrar. No pisan los dos pies paralelos. Está bien. Eso. Me cruzaste ahí una pierna. Bien. No crucen las piernas. Es práctica. Eso. Muy bien. Ahora sí. Bárbaro. Bárbaro. Ahí va mejor. Muy bien. Ahí va. Ahí va mejor. Muy bien. Bien. Eso. Tente. Vale. Muy bien. Tienes acá de la mano. Último de este lado. Me robaste una pisada. Bien. Va. Izquierda. Tenemos que dar. Ahí. Izquierda. Arriba. Arriba. Bien. Bien. Con estos chicos nos estábamos viendo errores en la manera de levantarse. Va a ser común ver que se levantan quizá con la pierna abajo y con la pierna afuera. Que sería al revés del movimiento que se tiene que hacer. Como bien decía Gustavo, hay dos técnicas para levantarse. La del pasaje de pierna, que es cuando los chicos pasan los pies y las piernas se insinician para adentro. Y la balanza. Acá es recomendable usar la balanza. Vamos con las dos. Vamos. Arriba. 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 Dale. Pongo de frente al arco. Muy bien. Arriba. Tapo. Afuera. Muy bien. Ahí va. Ya salgo mirando acá. Vale. Arriba. Arriba. Arriba, abajo. Llego, arriba. Arriba, abajo. Vale, muy bien. Pongo bien las manos. Bien. Ya miro acá. Bien, arriba. Arriba. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Ya miro acá. Arriba. Eso, me ayudo con los brazos. Bien, arriba. Arriba. Eso. Arriba. Ya tenés. Bien, bien salió a buscar. Ahí va. Muy bien. Ya miro. Vale. Vale. Gracias por ver el video.